Podrá llevarte una flor Y algunos versos de amor Ese que se ha deslumbrado con tus lindos ojos Y tu dulce voz Cantarte alguna canción Que para ti escribió Podrá llevarte regalos para ver si acaso Ya no dices no Pero él no sabe que yo Estoy en cada canción Y en cada flor que te lleva Tú por mí suspiras En tu habitación Y dile que yo He llenado tu vida de amor Que ya todo te lo he dicho yo No lo dejes que se haga ilusión Y dile que yo Aunque lejos a veces estoy Siempre escribo no quiera que voy Que no hay loco más cuerdo que yo Porque sé de tu amor Y te guardo mi amor Y ni la distancia No se lo olvidaré Dile que yo le escribí La más bonita canción Y que le agradeces de cualquier manera La buena intención Dile que piensas en mí Estoy en tu corazón Y que yo te quiero Te cuido y te celo Como un reón Pero si vuelve a insistir Haz lo que entre en razón Si es que no deseas Que cuando regrese Se lo diga yo Y dile que yo Que ya todo te lo he dicho yo No lo dejes que se haga ilusión Y dile que yo Aunque lejos a veces estoy Siempre escribo no quiera que voy Que no hay loco más cuerdo que yo Porque sé de tu amor Y te guardo mi amor Porque sé de tu amor Y yo quiero tu amor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.